Ecopetrol informó en comunicado de prensa que a principios de esta semana se presentó en el pozo inyector La Sira número 2981 del campo La Sira Infantas una salida de agua de inyección hacia la torre sin afectación a terrenos durante los trabajos de mantenimiento a la tubería de inyección que se realiza desde hace 16 días. Asegura la compañía que los hechos fueron informados de manera oportuna a la comunidad cercana para evitar alarma y desinformación entre los residentes. Los trabajos son realizados mediante un equipo de well service. Estos equipos dice la compañía incorporan detectores de gases como parte de sus protocolos de protección a trabajadores y comunidad cercana. Agrega que en todas las mediciones realizadas durante el desarrollo de las actividades las concentraciones de gases han estado en cero partes por millón. Agrega la empresa que el mantenimiento del pozo inyector se cumple en jornada diurna hasta las 10 de la noche para favorecer la tranquilidad de la comunidad vecina que ha manifestado afectación por el ruido del equipo. Espera a la compañía que a más tardar en seis días se terminen los trabajos. Según la empresa de petróleos, más de seis reuniones con la comunidad vecina ha realizado la CIRA Infantas con el propósito de mantenerlos informados de los avances de los trabajos, aclarar sus inquietudes y atender algunas solicitudes como la del ruido en horario nocturno. Vamos a hacer una revisión del área ledaña al pozo de la CIRA 2981. Como se puede observar la condición de la vegetación circundante al pozo. El área se encuentra limpia. La vegetación se encuentra limpia, no ha sido alterada en absoluto. Estas son las inmediaciones del pozo. Estamos aproximadamente a dos metros del pozo en intervención. Aquí podemos ver el pozo en intervención. La vegetación circundante en perfectas condiciones. ¡Gracias!